Las fachadas de diversos puestos de venta de piñatas en la colonia Progreso Luso en Coloridos y es que se acercan las posadas y romper piñatas, es una tradición que no debe faltar en estas fiestas decembrinas. En esta zona de la Progreso, familias enteras se dedican a la elaboración de las piñatas, este oficio que ha sido heredado de generación en generación, así lo comentó Yasmín de Jesús, quien lleva más de tres décadas elaborando piñatas. Híjoles, ya tenemos alrededor de unos 36 años, si no es que un poquito más, ese negocio lo empezó mi abuelita y mi abuelita le enseñó a mucha gente, ella nos pasó la enseñanza a nosotros, está mi mamá, estoy yo, y así vamos, así vamos, esperemos que siga creciendo o que siga por muchos años más. Engrudo, periódico, papel de china y mucha paciencia se necesita para elaborar las diferentes piñatas. Los comerciantes señalan que desde el mes de septiembre inician con la producción de las piñatas, sin embargo, el paso del huracán Otis terminó con todas sus piñatas. Desafortunadamente, sí, como más de 400 piñatas es lo que se nos echaron a perder. Hay material que estamos ocupando y hay otro material que no, porque aunque no se mojo, guarda humedad y ya no sirve, pues, o sea, tenemos que deshacernos de todo lo que pagamos, lo invertido, el esfuerzo, todo, pues, ni modo, se tuvo que echar a la basura. Los artesanos no pierden la fe y esperan tener ventas en esta temporada. Comentaron que sienten mucha emoción al elaborar estas piñatas que da alegría a chicos y grandes en esta época de sembrinas. Vamos a trabajar mi mamá y yo y lo que podamos sacar en este diciembre, pues, también tratando de dejar un poquito a lado lo que fue el Otis, alegrándonos el momento, lo que es, este, para pasar una bonita Navidad, que no pase desapercibido, que la alegría, la convivencia familiar, yo creo que también eso es parte de nosotros los acapulqueños. Manifestó que se debe tener mucha paciencia para ir pegando el papel de diferentes colodres que le darán vida a la piñata. En cuanto a precios, dijo serán solidarios con el pueblo acapulqueño. Están manteniendo, nosotros no les hemos subido, nosotros yo creo que, este, también hay que ser consciente, la gente, pues, ahorita la economía no está muy bien y yo creo que hay que, este, también ser solidario, ¿no? Con eso no les hemos subido, los tenemos, este, que el año pasado. Desde 90 pesos, que son, este, estrellitas, pinos, hay variedad también, no hay como que sea de 90 pesos y ya es una sola, no. Hay piñitos, hay estrellitas, hay, este, barquitos, o sea, hay mucho y ya de ahí va subiendo hasta 250, que es la más cara, que es la que ahorita yo voy a manejar. Los artesanos trabajarán a marchas forzadas para tener variedad de piñatas y las familias puedan llevar la alegría a sus casas. Para RTG Noticias, Cristian Núñez. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.